Hola que tal, Zenurara aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez Super Odeon ha regresado y nos trae el primer Super Monarca, bueno Mega Monarca Y bueno, para los que lo quieren y para los que quieren también farmear unas cuantas gemitas A partir de él, hoy les traigo el deck de farmeo barato para poderlo farmear Pero bueno, la primera es que no necesitan de un personaje en especifico Pero hay serias habilidades que son mejorcitas para este deck El deck se centra en Jinso porque Odeon tiene puras cartas de trampa Entonces convocar a Jinso es lo mejor Y Jinso te lo da Esparroba, no estás un solo Jinso y ya con eso es más que suficiente Esta te la da Esparroba, así que es fácil de conseguir Y bueno, en cuanto a las habilidades, puedes usar Iluminación Cósmica Ya que esta te permite sacar a Jinso precisamente o cualquier monstruo psíquico Pero lo bueno es que no usamos ningún psíquico, así que está perfecto, Jinso va a salir La otra es robar sentido nivel alto Ya que no usamos ningún nivel alto, bueno, excepto a este Pero en caso de que estés usando robar sentido nivel alto, no uses a este Ahorita voy a explicar por qué está este güey aquí Es solamente como un ejemplo Y bueno, en caso de que no quieran usar cualquiera de estas dos habilidades Pueden usar lo que ustedes quieran Aumento de vida alfa, cualquier carta que les sientan que les puede ayudar Pero bueno, como dije, el punto de este deck es convocar rápidamente a Jinso Por lo tanto estamos usando a Jinso Jector Esta te la da Esparroba al nivel 45 Esta te permite invocar a Jinso de una manera muy rápida Y la otra es la Ola de Choque Psíquico Esta en el momento que se activa una carta de trampa Puede sacar a un monstruo máquina de oscuridad de nivel 6 O sea, se hace Jinso Entonces también es muy bueno Lo único malo de esta y por la que no la recomiendo Es porque si tú no empiezas y tu oponente empieza a activar sus cartas de trampa rápidamente Vas a tener problemas De todas maneras, casi nunca activa sus cartas de trampa tan rápido Pero en todo caso, que sea esta la primera carta que saques Si es que tienes más cartas de las otras que voy a mencionar Y bueno, a partir de aquí son puros monstruos que se invocan especialmente El primer ejemplo es Dinaterio Esta es de tickets del PvP Entonces es fácil de conseguir Otra es la Basura Adelante Esta es del deck de estructura de Yusei También otra es el Come Trampas Esta se invoca de modo especial destruyendo una carta de trampa boca arriba del adversario Como ya aún tienen puras cartas de trampa Obviamente puedes destruirla y ya con eso invocarla de modo especial Esta sale en Absolute Inferno por si la quieren Es una carta N nada más Y la otra opción barata son los Curibos junto con la flauta del Curibo Estas te aceleran y además puedes invocarla de modo especial También puedes poner cartas al cielo para poder acelerar Poder usar los Curibos que tengas en la mano Y otras cartas que se invocan especialmente son Gilasaurus y también los Caballeros de la Parada Estos son simplemente ejemplos Si no los tienes no te preocupes ya que ya sé que son SRs Puedes quitarlos puedes poner cualquier otra cosa De hecho también muestro algunas otras cartas de ejemplo En mi anterior video Si quieren verlo está en la descripción de este video O estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla Y bueno para como final vamos a tener los dos Jinzos O si no tienes si no tienes un Jinzo ahorita te digo otra opción Y también el Vasallo junto con doble ataque unido No necesitamos el pasaje secreto de los Tesoros Porque Jinzo ya está quitando todos los monstruos que puede tener tu oponente Si saca una Canadia destruyesela y listo O sea la verdad es que una vez que le destruyes una Canadia en los primeros turnos Ya no va a sacar nada más O bueno Paleozoico Y bueno en caso de no tener un segundo Jinzo Puedes poner cualquier monstruo de sacrificio Que tenga más de 2300 2300 para arriba pues O también lo que puedes hacer es poner una fusión El dragón del trueno es lo mejorcito Ya que es del cambio a cartas Es barato y aparte se aceleran entre ellos Y no te van a estorbar tanto Entonces está perfecto el dragón del trueno Puedes ponerlo, fusión y listo Ya tienes unos cuantos puntos extra Y ya con eso en todo caso podrías rellenar tu deck Y quitar cartas que no tengas de aquí Pero bueno ese es el deck Ahora si nos vamos a el duelo Vamos a darle al pequeño odión Duelo Van a ver lo sencillo que es farmear a este odión Monadas tienen puras cartas de trampa Es super fácil una vez que sale tu Jinzo Vamos a ver vamos segundo Aquí es donde les digo que la carta de trampa no podría ser tan poderosa Si va a segundo Vale, tenemos para invocar de modo especial varios Tenemos para invocar de modo especial varios Palkia Palkia Aquí yo podría dejar que me dé un poco de daño Porque todavía no tengo a Jinzo Entonces lo que voy a hacer es añadir rápidamente un curivo al lado ¿Quieres convocar de modo especial? Uh, podría convocarlo pero no gracias Vamos a sacarlo a la mano No más puedo invocarlo Terminamos turno Vamos a dejar que nos haga un poco de daño Perfecto La maldición Tiki Palkia Y la única forma que nos gana es que tenga también otro monstruo No nos mata Ahora si usamos la habilidad iluminación cósmica Jinzo Ah bueno tenemos un Jinzo Jector de todas maneras Convocamos a Jinzo Jector Activamos el efecto Boom Y sacamos al Jinzo Perfecto Tiene una carta de trampa Entonces si se puede invocar Si Aquí esto es lo único Por lo que Jinzo podría ser Digo Jinzo Jector Podría ser un poco negativo Si no tuviera cartas boca abajo Jinzo Y listo Una vez que cae Ya no puedo hacer nada Terminamos turno Cada vez siempre también Cuando tienes a Dinaterio Prácticamente Tampoco puedo hacer nada Porque no tiene muchos monstruos Que superen a Dinaterio Aquí ya podemos destrozar Y listo Esto es lo que decía Si tiene un paleozoico Te lo destruyes Y ya no puedo activar nada más Cometrampas Perfecto Esto obviamente sería En caso De que no veramos Como acaba Jinzo De otra manera Y la verdad Ya puedo hacer lo que sea Voy a invocar a este wey De modo normal Dinaterio Vale Ahorita ya no me estoy esperando A Jinzo Sacamos Ah recuerden que este wey No se puede invocar De modo normal Así que En el momento En el que ya tienes a Jinzo Ya no vas a poder invocar a este wey Así que Cuidado con eso Boom Listo Doble Jinzo Y ahora si Ya estamos Ya nada más es esperar Al último turno Pasada yo Aquí ya puedo terminar Al duelo Seguimos Seguimos Acelerando No me acuerdo Si tengo otro Kuribo Vamos a ver Kuribo No invocamos De modo especial No lo quiero Vale Si podemos acelerar Terminamos turno Kuribo El cementerio Y listo Que bueno que acelere Porque este wey Se acabó rápido Sus cartas Pero si Pasayo Doble ataque unido Y listo Aquí Mocos Y ya está Diez mil de daño Vamos a ver Cuantos puntos hacemos Dos gemas Perfecto Y bueno Aquí tuve Ocho mil Setecientos De los cuales Setecientos Fueron por cartas Brillantes Y prismáticas Por lo tanto Son ocho mil Exactos Pero me dieron Quinientos Extra Por puntos de vida Bajos Entonces Son siete mil Quinientos Asegurados Siente los va a dar Jinzo Porque si o si Es brillante El que te da Esparroba Entonces Solo hace falta Cuatrocientos Aquí es donde Tú puedes meter El monstruo De fusión El dragón del trueno Ya con hacer Una fusión Ya tenemos Cuatrocientos Extra Y ya son los Ocho mil Asegurados Si o si Pero bueno Ya dependerá De cada quien Como dije Tener la fusión Te puede estorbar Un poco Pero si no tienes Los puntos Puedes meter Dicha fusión Pero bueno Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden Compartir este video Porque si a ustedes Les sirvió Puede que a nuestros amigos También les sirva Nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau